Al mismo tiempo, seguramente sea eso, ahora sí arrancó el partido, movió Argentina que no hizo cambios, sí hizo dos cambios, Polonia, salió Frankowski y Fudorowski, cambian los extremos, entran Kaminsky y Skoros el número 26, avanza con la pelota el equipo argentino por el sector izquierdo, viene saliendo por ahí, prácticamente una línea de tres mete a Argentina ahora por lo que se ve en los primeros minutos, viene a ver la pelota de la Fernández que se recuesta sobre esa línea de tres, viene para el Cuti Romero, intenta salir jugando por el sector derecho para Molina, la pelota la pide Molina, también la pide el equipo argentino por parte de Messi, si la pide Messi se la van a dar, viene para que salga jugando por el sector central, la pelota y sale jugando hacia atrás, la pelota para el Cuti Romero, sale jugando el Cuti Romero, avanza con la pelota el Cuti, atiene el Cuti, avanza por el sector derecho, se viene la pelota para Jordi Maguía, engancha el Fidio, se viene para Molina, levanta centro Molina, rebota, le pega al gol, 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 de Argentina, Alexis McAllister, parecía que la pelota de entrada, pero realmente se coró, impresionante el remate de Zurda, que saca, no muy violento, y al minuto del segundo tiempo, Argentina abre el score, se metía por el sector derecho el jugador, este, este, Ángel Di María, se la dio para Molina, Molina levanta el centro y de atrás le pegó como primera, de primera el Colón Macaíster con la de palo, bueno, este, abre la apertura el score, Argentina 1, Polonia 0, que me dice, que me cuenta, escribieron Martín Gómez Fretas, Bonito gol de la selección argentina, buen remate de Macalister, nada pudo hacer el arqueo, mirá como está curioso el arqueo con los defensores, con los laterales, básicamente, que permitieron hacer ese centro al medio, y bueno, mirá como festeja la parcialidad del vicereste en Catar, pero, este gol es un gol psicológico, un gol estratégico, traigo a los vestuarios, un minuto del segundo tiempo, le va a dar mucha tranquilidad a Argentina para, para jugar el, el partido en el sentido de ese segundo tiempo, y ahora cambia la situación, ¿no? Ahora el obligado es Polonia, va a tener que salir de esa zona de confort que tenía en el partido, y buscar el todo por el todo el arco, y va a ver por qué, ahora el, el, si hay un gol de Arabia, por ejemplo, el que queda afuera es Polonia, y, y está cambiando por ahora también, el rival de Francia en los octavos de final, ya no sería Argentina, sería con Australia, en este momento, iría Polonia enfrentar a Francia, un gol, un gol cambiando. Si no vienen más goles mexicanos, van a ser así todo el partido, eh, toca la pelota por el sector izquierdo, parece joder realmente, eh, avanza con la pelota por el sector izquierdo, viene para Paredes, Paredes con la pelota, toca para que venga para Fernández, Fernández con la pelota abre para el Pol, este, bueno, se la pueden dar para Molina, ahí está solito Molina, Molina que se la puede dar para Álvarez, Álvarez para Depol, Depol con la pelota, que generosamente sigue la cancha Depol todavía, que no ha hecho un gran mundial hasta ahora, viene para Vese, intenta salir jugando, abre por el centro derecho para Molina, ahí lo vieron a Molina de nuevo, levanta centro Molina, a ver qué hace Molina, la toca hacia atrás, viene para que venga a pegarle Depol, Depol que abre para Molina, Molina de nuevo, puede levantar centro, la toca de nuevo, no rifa la pelota argentina, toca para Paredes, Paredes con la pelota, intenta entrar con pelota y todo, el equipo argentino toca para Depol, Depol con la pelota, juega bien Argentina, no se defiende a los pelotazos, sino es que juega la pelota, la toca, da como 50 pasos seguidos ya, avanza con la pelota para Fernández, le puede pegar, con esto le pega bien, ahora los apretas le pueden enviar al equipo argentino gol, gol, gol gol gool 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 de Argentina un sablazo impresionante me parece que fue Enzo Fernández el que vino atrás y sacó un latigazo para el delirio de todos los argentinos Argentina 2, Polonia 0 bueno, un golazo espectacular por la concepción de la jugada arranca la jugada, la tocan todos como 40 pases hubieron mira, aprieta por el sector central y intenta encarar el jugador Fernández que bueno, de media vuelta le da el pase a Fernández para que entre el jugador Julián Álvarez y rebota, gran pero gran pase de Fernández para Julián Álvarez que la cuelga en un ángulo la salieron a festejar, más el pase Fernández que el gol de Julián Álvarez Julián Álvarez, sentencia Argentina 2 Polonia 0 Martín bueno, y es justo es justo con el placar del partido es justo con el equipo que en casi 60 minutos de juego es el único que ha procurado llegar con peligro a la valla rival es el equipo protagonista el que buscó la clasificación y bueno, el premio está acá ahora sí, definitivamente nadie le va a sacar este triunfo y el primer jugador de Argentina brillante definición de la araña Julián Álvarez aquel que acá a los hinchas River Platense al del hinchas del glorioso River Play nos dio tantas alegrías bueno, hoy está acá descalándose con la camiseta de la selección Argentina y gran pase grande Elso Fernández un pase filtrado entre varios jugoristas colapos y ahora todo igual en el segundo puesto Argentina líder cómodo con 6 Colón y México ambos con 4 puntos y saldo 0 ambas selecciones y empacaron 0-0 entre ellos así que bueno todo puede pasar en estos 20 minutos finales Gustavo ¡Gracias!